hola a todos mirar hoy vamos a preparar estas magdalenas de limón es la receta que hacía mi abuela que dejaba un aroma riquísimo en toda la casa a limón estas magdalenas me retroceden a mi infancia están riquísimas y son súper fáciles de hacer y con poquitos ingredientes si queréis ver cómo se preparan pues acompañarme a ver la receta que comienza el vídeo pues para preparar estas magdalenas es tan fácil como coger un bol y cascar cuatro huevos mis huevos esta vez son de tamaño m pero si usáis de tamaño l no hay ningún problema añadís tres y listo una vez añadido los cuatro huevos le vamos a añadir una pizca de sal y también le vamos a añadir un sobre de azúcar avainillado si no tienes un sobre de azúcar avainillado pues puedes poner una cucharadita de aroma de vainilla y seguidamente le vamos a añadir un vaso de azúcar las medidas os las dejaré debajo de la descripción tanto en gramos como medida de vasos mi vaso el que uso yo es vaso de té ahora esta mezcla la vamos a remover muy bien durante un minuto hasta que forme una espuma y cambio de color y una vez así vamos a añadir los demás ingredientes mirar por aquí tengo la ralladura de un limón le vamos a añadir más de la mitad vamos a dejar un poquito solamente para espolvorear luego por arriba de nuestras magdalenas con un poquito de azúcar y a continuación le vamos a añadir esta mezcla mirar esta mezcla lo que lleva es un vaso de los de té de leche medio vaso de aceite y el zumo de medio limón lo he mezclado muy bien con la varilla y lo he dejado reposar cinco minutos y se ha convertido así un poco cremoso como un yogur veis con este vaso he hecho las medidas el vaso de té se lo vamos a añadir mientras removemos poquito a poco en forma de hilo y una vez bien integrado le vamos a añadir la harina la harina me ha cogido tres vasos de té le añadimos uno lo mezclamos bien le añadimos el segundo vaso de harina mezclamos y por último le vamos a añadir el tercer vaso de harina junto con 16 gramos de levadura química o polvos de hornear y cuando esté bien mezclado por último le vamos a añadir un cuarto de vaso de agua caliente lo removemos bien y es importante que el horno ya lo tengamos precalentado a 190 grados con calor por arriba y por abajo yo al empezar a hacer las magdalenas lo he puesto a precalentar es importante para que esté calentito y al horno mezclamos bien sin dejar ningún poquito de harina suelta así todo bien integrado y aquí tengo el molde ya preparado con las cápsulas estas de magdalenas mirar por aquí tengo esta coctelera que es lo que me voy a ayudar para poner la masa de las magdalenas dentro lo podéis hacer también con una jarra o con una simple cuchara os vais apañando estupendamente no hay ningún problema yo me ayudo así ni con una cucharita pequeñita voy cogiendo lo que se va cayendo lo que ya sobra lo voy retirando así con la cuchara es importante que dejemos un dedo despacio para que a la hora de que se cocinen las magdalenas pues no suba demasiado deprisa y se derrame todo y ahora opcionalmente con la ralladura que había dejado antes lo he mezclado con 3 cucharadas de azúcar y es lo que voy a poner por encima de mis magdalenas pero sobra decir que ya la decoración va a gusto lo podéis poner así, lo podéis también poner con almendras laminadas, con trocitos de chocolate con pepitas, con lo que más os guste, eso ya va a gustos de cada uno y una vez decoradas al gusto las llevamos al horno a 190 grados con calor por arriba y por abajo y a mí me han tardado 20 minutos en cocinarse y mirad por aquí ya tenemos las magdalenas ya bien hechas mirad que copete más bonito queda y con el azúcar se ha caramelizado un poquito por arriba mirad que pinta no sabéis como huele la casa, ha dejado un aroma a limón riquísimo y como siempre os voy a cortar un trocito para que veáis lo esponjosas y como quedan por dentro la verdad es que tenéis que preparar esta receta quedan muy tiernas y duran como recién hechas varios días eso sí, para guardarlas las tenéis que poner dentro de un tupper de cristal o si no de plástico espero que os haya gustado mucho amigos y nosotros nos vemos en un próximo vídeo buen provecho gracias 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 gracias